¿Verdad que tú quieres tanta novia? Yo voy al concierto de Bad Bunny este sábado 29 de octubre. Tenemos nuestras entradas listas, ya están nominadas. Saben que se puede llevar casi nada al estadio, solamente cédula de identidad y celular, y que tenemos que llegar temprano. Tal como dice Vicente, quedan solo horas para el primer concierto de Bad Bunny en el Nacional y hay medidas a considerar. Las puertas se abrirán a las 2 de la tarde y para resguardar el show habrán 450 guardias privadas, 78 validadores de entradas y paletas detectoras de metales. Además, se implementarán anillos de seguridad. El despliegue operativo dice relación con personal territorial, con personal de control de orden público, perros policiales, caballos, helicópteros en el aire, drones. La entrada va a ser asociada al QR del carnet de identidad, por lo tanto, le pedimos en general a la ciudadanía que puedan planificar su viaje. Desde este viernes a las 10 de la mañana comenzarán los desvíos en Ñuñoa. No se permitirá el ingreso de vehículos particulares ni transporte público por las calles que rodean al estadio. Avenida Grecia, Pedro de Valdivia, Guillermo, Mann y Maratón. Salvo para residentes. Eso hasta la una de la madrugada del día siguiente. Vamos a reforzar los servicios de buses que salen del Estadio Nacional a partir de las 11 de la noche. Va a haber servicios desde la cercanía del Estadio Nacional hacia Puente Alto, Peñalolén, Pudahuel, San Joaquín, Providencia y Maipú. Es decir, los buses 505, 506, 516, 103 y 203. Ojo, que no habrá horario extendido del servicio de metro. En temas de seguridad pareciera estar todo controlado para el concierto, pero... El asunto de la basura que me molesta mucho. Porque hasta los días de hoy todavía hay restos de basura. Para qué decir el baño público. El ruido es algo normal por la cantidad de gente, pero la cantidad de basura que dejan acá por estar haciendo las filas para ingresar al concierto es abismal. Es por ello que desde la Municipalidad de Ñuñoa ya tomaron cartas en el asunto. Con la productora hemos llegado al acuerdo de que efectivamente se van a hacer cargo del aseo en torno al estadio, cosa que valoramos además también el compromiso por instalar baños químicos. En estas medidas comienza la cuenta regresiva para escuchar al cantante puertorriqueño. La recomendación es llegar temprano, no llevar bolsos y tener su documentación a mano. Para disfrutar del concierto.